Hola familia sencilla, ¿cómo están? Mi nombre es Vivina. Hoy les traigo una receta de una pasta en una sola olla. Es muy fácil de preparar y es fácil para limpiar luego que termines. Espero que les guste la receta y si aún no eres parte de la familia sencilla, suscríbete al canal, dale un like y toca la campanita para que te lleguen todos nuestros videos cada vez que publiquemos uno. Y sin más, vamos a la receta. Ahora a cocinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!